En la provincia de Gran Matenor de la tarea de ordenamiento, un proceso que no ha quedado estancado, que ha tenido cambios para bien de todos los ciudadanos. Vamos a conocer más detalles sobre este particular a través de Juan Carlos Berenguer Fonseca, director provincial de Finanzas y Precios. Director, muy buenas tardes. Quisiera que iniciara este diálogo con toda nuestra teleaudiencia, teniendo una actualización de cómo marcha la tarea de ordenamiento en nuestra provincia, teniendo en cuenta el reajuste de algunos precios de determinados productos. Bueno, muy buenas tardes, Jorge Luis. Agradecer una vez más la posibilidad de transmitirle al pueblo el trabajo que Gran Matenor continúa realizando a partir de decretarse la tarea de ordenamiento. Agradecer, bueno, a todos y saludos a todos aquellos que nos visualizan hoy. Decir que ya hace unos días se tomaron decisiones sobre un grupo de precios que fueron en algún momento insatisfacción de la población y que en el programa tocáramos de alguna manera como fue el servicio de limpieza de fosas que ya hace más de 15 días se hizo formal, se explicó allí, y que tiene incluso una propia operatoria de prorratear los 280 pesos de la limpieza por la cantidad de los 6 metros cúbicos, por la cantidad de viajes en aquellas que sean reiterativas y que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es la entidad encargada para certificar este tipo de fosas con el acompañamiento del gobierno local. Berenger, también hay nuevas decisiones relacionadas con las dietas médicas. Nos gustaría que nos precisara al respecto. Una resolución fijada por el propio Ministerio de Finanzas y Precios donde se fijan los 18 pesos diarios incluyendo la merienda y la propia política de dar gratuito una merienda en horarios que no sean laborables por alguna cuestión extra que se realice. También se trabajó la actualización de las tarifas de la transportación a trabajadores con una disminución de hasta un 30% sobre la tarifa máxima de kilómetros por el pasajero kilómetro y de igual manera se trabajó también la disminución sustancial de un 30% en las tarifas aplicables a la transportación de carga que lógicamente va a tener un impacto positivo en la economía y se va a ver reflejado incluso en los precios tanto mayoristas como minoristas en el territorio y en todo el país. Se recibió también ya un tratamiento diferenciado que esto fue también algo que la población hubo ciertas discrepancias entre el sector del comercio y la población sobre el tema de la sustitución de la carne de res por pollo es decir, para aquellas dietas que hoy esta carne de res tenía un subsidio implícito cuando se sustituía por incumplimiento ya sea de la industria o por las capacidades que no pudieran cubrirse. Y entre ellas están el embarazo de las 14 semanas y más, las fórmulas basal, la retrovirosis crónica y las enfermedades crónicas de la infancia que incluyen alrededor de 32 enfermedades. Es decir, está muy claro, se le entregó a la Dirección de Comercio y Astronomía del territorio y se pidió además que esto estuviera situado incluso en cada casilla del territorio para que no hubiera dudas con respecto a esta situación. Hay que decir que bueno, se han trabajado otro grupo de precios tanto a nivel nacional como a nivel territorial que se le ha ido buscando una respuesta, se ha ido ajustando de alguna manera es decir, continuamos trabajando en el gobierno provincial lógicamente con la conducción del partido en la identificación de estas cuestiones que estaban siendo criticadas o de alguna manera cuestionadas por la población y se montó además un proceso que en programas anteriores el secretario había indicado de revisión de todas las fichas de costo de las empresas situadas en el territorio, tanto nacionales como locales proceso que hoy se está realizando y en el que lógicamente se han detectado un grupo de irregularidades, de cuestiones que también tendrá un impacto en estos precios minoristas. La tarea aún es joven, continuamos trabajando, estamos identificando estos detalles y se irá dando información y lógicamente se dará respuesta a través de las disminuciones de precios tanto en el circuito mayorista como en el circuito minorista. Berenguer, me gustaría que precisara algunos elementos relacionados con el proceso de revisión de fichas técnicas. En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que hoy asume la Dirección de Finanzas y Precios para discutir precisamente sobre esas irregularidades que usted ha mencionado o ha dicho en su intervención y solventar esta situación? Efectivamente. Bueno, nosotros para dar una panorámica montamos un cronograma donde iniciamos por las empresas del Minal, es decir, las asegurador generalmente de la alimentación al pueblo. Estamos hablando de la industria cárnica, de la industria láctea y otras industrias que están acá, que bueno, no son empresas como tal, pero sí UEB que están clavadas en el territorio. Ya se ha revisado la operatoria de estas propias empresas con un grupo de fichas de precios de los productos que hoy generalmente se están comercializando. Y como nosotros explicábamos en algún momento, es joven aún la tarea, estamos esperando el arribo incluso de nuevas materias primas. Se trabajó con inventarios que estaban existentes en los almacenes. Se implementó esta formación por un índice de la clase media a través de la resolución 324, en la cual incluso por la parte, por el departamento de formación de precios, se logró hacer una disminución sustancial en un grupo de estas empresas. Ahora, ya yendo más adentro de la ficha de costos, no tenemos duda, y así lo hemos comprobado, que metodológicamente las empresas tienen el conocimiento de la formación de estos precios. Pero bueno, hay detalles que se le han señalado y que tienen que revisar, corregir y presentar nuevamente. Es decir, que a veces linealmente se fija o se impone a la ficha un gasto, estamos hablando de un gasto fijo, gastos de salario, gastos de electricidad, en ciertos surtidos que cuando analizamos a profundidad su elaboración, en su cadena de elaboración, se realizan otros productos. Es decir, no solamente cargarle a un producto este costo general, cuando usted, por poner un ejemplo, si hace jamón pierna, también hace jamón paleta, y el horno lo utiliza para un grupo de surtidos, no solamente hace una línea de producción y los gastos no deben cargarse a ese producto para que se entienda. Es decir, se están quizás cargando algunos gastos que no son gastos grandes, por decirlo de alguna manera, pero sí se están duplicando en algunas cuestiones, algunos gastos que hay que corregir y hay que trabajar. Otra de las cuestiones que hemos identificado es la eficiencia a la hora de hacer esas producciones y hay que revisar en qué tiempo lo hacemos, cómo aprovechamos la capacidad tecnológica que tenga la empresa y en esto continuamos trabajando. Hay que profundizar, el empresario tiene que dedicar ya mucho más tiempo a algo que antes parecía normal y que hoy es necesario que se realice buscando esa eficiencia para lograr abaratar costos y lógicamente ir ganando en la disminución de estos precios. Ya tenemos ejemplos por acá, Jorge Luis, de algunas disminuciones. Hoy tenemos la mermelada de mango que se estaba expendiendo un precio mayorista de 30 pesos y hoy la vamos a disminuir a unos 27, que no es sustancial aparentemente, pero cuando se comercializan cientos de miles de kilos, estaba a 38 pesos el kilo. Y entonces le estamos buscando esa disminución hasta donde pueda soportarlo la devaluación en estas empresas. Otro de los ejemplos es el puré de tomate al 12% que tenía un precio minorista. Este nuevo sería ya a 37, 16, pero otras salsas estuvieron incluso con un precio mayor. Estamos ya logrando sacar estos productos al mercado nuevo ya con precios más ajustados y más coherentes al escenario que estamos viviendo. Creo que lo de la mermelada es un buen ejemplo. La propia industria pesquera hizo una nueva disminución. Está en el orden de los 5 a 15 pesos en sus precios de todo el pescado eviscerado. Es decir, que ellos han ido también modelando. Tenemos, mire, la salsa manzanillera que estaba a 50 pesos, a 30 pesos ya el kilogramo. Es decir, que se ha ido modelando desde instancias superiores hasta el propio territorio. Y por ahí van las cuestiones con esto. Es un proceso que aún no concluye. Estamos ya con una gama de empresas, pero continuaremos en esta semana. Estamos trabajando en profundizar en el resto de las empresas y UGB que están en el territorio. Qué bueno, Juan Carlos, recibir esas buenas noticias de que se están estudiando a profundidad las fichas técnicas de costo en todo el sistema empresarial de la provincia con vista a disminuir el precio que hoy tiene el producto final en la red de mercados, en la red del comercio y la gastronomía en nuestro territorio, que llamó la atención a todo nuestro pueblo, en algunos de ellos, por estar disparado en relación al precio o al salario que hoy percibe un trabajador. Es una buena noticia que, por ejemplo, la industria pesquera esté estudiando su balance financiero para determinar una disminución en el valor que hoy tienen los productos, el precio de los productos que hoy se comercializan en las pescaderías de la provincia. Qué bueno que la mermelada de mango haya disminuido considerablemente de 38 a 30. Hoy se comercializa a 27 pesos. Yo creo que ha sido un salto positivo. Eso sí, tenemos que seguir ganando en la calidad, en la elaboración de esos productos, en la forma que hoy se vende al pueblo para que el pueblo sienta esa alegría de recibir un producto con calidad, un producto que disponga de todos los requerimientos para su consumo. Bueno, estaremos al tanto, Juan Carlos, de todo lo que se estará determinando en nuestra provincia en los próximos días. Como usted dice, es un proceso que aún continúa y que le estaremos invitando nuevamente para que comparezca en nuestro panel informativo y nos dé precisiones sobre y la población conozca sobre los precios que se van disminuyendo en determinados productos. Es una buena noticia. El agradecimiento por haber comparecido en nuestro panel informativo. Ya en los minutos finales, pues hoy nos despedimos.